De acuerdo con Alejandro Lozano, director de turismo de Boca del Río, la eliminación de los fines de semana largos solo generan afectaciones económicas al municipio. Asegura que en época de puentes vacacionales, miles de turistas llegaban a Boca del Río, generando una importante derrama económica que se dejará de recibir a causa de esa medida, a causa de eliminarlos. El exhorto viene de los mismos prestadores de servicios, ellos son los que han hecho ya los comentarios sobre esto, y pues queda muy claro que para la ciudad de Boca del Río, estos puentes son muy importantes y revitalizan el dinamismo que ya trae la ciudad. Les puedo decir que puede ser de 80 o 100 millones de pesos, ¿por qué? Porque se ven beneficiados prácticamente todos los sectores productivos de la ciudad, y obviamente con nuestra vocación turística y la vocación comercial que tiene la ciudad, pues obviamente se ve muy beneficiada con estos fines de semana y estos puentes largos.